Novena a Jesús a Eucaristía Bendito, adorado y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Sea para siempre bendito y alabado Oraciones para todos los días Hoy quiero adorarte en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Quiero ofrecerte Jesús todos los actos de adoración que has recibido desde la institución de este sacramento Te adoro por los que no te adoran Te adoro por todos los sagrarios del mundo, especialmente por los que están más abandonados Te adoro por todos los milagros eucarísticos Pido manifestación de amor para los que te aman y los que no te aman Te adoro por tu cuerpo, tu sangre, tu presencia viva Hermano, hermana que está haciendo esta novena Entrega a través de esta novena a Jesús a Eucaristía Tus preocupaciones Él siempre está esperándote para abrir su corazón y ayudarte Señor Jesús Señor Jesús Tú que te hiciste hombre para morir por mí Escucha Tú que eres fuente inagotable de amor Adoro, Señor, tu sangre preciosa que brotó de tus heridas para purificar al mundo de sus pecados Que tu cuerpo y tu sangre que están presente en el Sacramento de la Eucaristía me liberen de los malos pensamientos que oprimen mi corazón Te adoro con devoción Creo en todo lo que hiciste allí en el Calvario para darnos libertad Hoy te pido como aquel ladrón arrepentido Que abras tu corazón para que me acojas en esta situación En este momento presenta tus necesidades Que siempre saboree tu dulzura Señor Jesús Tú eres bondadoso Y sé que una sola gota de tu sangre puede liberar al mundo Báñame y sáname con esa sangre que tiene poder para transformarlo Ayúdame, Señor, a que no desfallezca ni en la abundancia Ni en la escasez, ni en la adversidad, ni en la alegría, ni en la enfermedad, ni en la salud, ni en la alegría, ni en la tristeza Que no ambicione cosa alguna fuera de ti Ayúdame, oh Dios mío, a levantar mi voz para alabarte Mi corazón para amarte Que yo haga todo con amor y no por rutina Que edifique con palabras y obras Donde quiera que vaya A las personas que están a mi alrededor con sinceridad Dame, oh Señor, un corazón vigilante Un corazón noble Un corazón firme Que por ninguna tribulación se quebrante Dame un corazón libre Que ninguna inclinación al mal me domine Gozos Te adoro con devoción Dios poderoso y bueno Que siempre nos espera Para abrir tu corazón Y ayudarnos en cualquier opresión No veo las llagas como las vio Tomás Pero yo creo que tú eres el Dios vivo, fuente y eficaz Que siempre se nos ofrece como el mejor manjar Oh Santísimo Jesús, que eres verdadero Dios Situado en el Sagrario y pletórico de amor Acoge mi corazón cargado de mucho dolor Y arranca toda atadura y cualquier otra opresión Así como estás vivo en el Sagrario Así como estás vivo en el Sagrario Y donaste tu sangre en el Calvario Así también te entregas cada día en la Santa Eucaristía Para traer a tu pueblo todo lo necesario Y hacer que el alma mía se llene de mucha alegría Tú eres el pan vivo Tú eres el pan vivo Que das vida al hombre ingrato Eres el pan vivo Que bajó del cielo Para darnos vida Y vida en abundancia Y librar a tu pueblo De cualquier desgracia Lo que se esconde en la hostia Es la gloria de tu amor Que quiere anidarse muy dentro de mi corazón Para llenarme de gozo Y contemplar tu esplendor Segundo día San Juan 6 del 32 al 33 Les aseguro que no fue Moisés Quien les dio a ustedes el pan del cielo Sino que mi Padre Es quien les da el verdadero pan del cielo Porque el pan que Dios les da Es el que ha bajado del cielo Y da vida al mundo El milagro de Alboraya Era una noche de julio de 1348 La atmósfera calurosa Y cargada de humedad Anunciaba una tormenta Con todo El párroco de Alboraya En Valencia En España Celoso de su ministerio sacerdotal Salió con el viático Camino de una lejana vereda Para asistir a un moribundo La tormenta estalló En el preciso momento En que terminada su misión Se disponía a regresar Los vecinos Le aconsejaron esperarse Pero no podía quedarse allí Toda la noche Y aprovechando un momento De calma en el temporal Apretando contra su pecho El copón Caminó entre los azales Y en la oscuridad Amortiguada por el débil Resplandor del farol Que llevaba su acompañante Todo fue bien Hasta llegar al barranco De Carrexén Era el paso más difícil Del camino Con la reciente tormenta El torrente Había centuplicado Su caudal Y una simple tabla Servía de puente Para salvarlo El párroco Animoso Se arriesgó Pero cuando Estaba a mitad Del estrecho puente Resbaló Y en el brusco Movimiento Para guardar El equilibrio El copón Se hundió En las tumultuosas Aguas del torrente El párroco Valiente Y temerariamente Se arrojó a las aguas Para rescatar El precioso tesoro Luchó contra la corriente Pero sus esfuerzos Fueron en vano El copón Quedó sepultado Y en él Había tres hostias La noticia Corrió velozmente Por el contorno Y fueron muchos Los hombres Que se prestaron Voluntariamente Para rescatar De las aguas El sagrado tesoro En ello Trabajaron Toda la noche Y por fin Con las primeras luces Del día Apareció El copón Pero Estaba vacío Con el golpe De la caída Se había Entreabierto Y las tres hostias Que contenía Arrastradas Por la violencia De la corriente Habían desaparecido Camino del mar La desolación Del pueblo De Alboraya Fue indescriptible Inmediatamente Se organizaron Actos de reparación De honor Y desagravio Emocionante Y ejemplar La fe De aquel Pueblo Valenciano Tanto Que el Señor Quiso premiarlos Con un estupendo Milagro Milagro Inaudito Que parecía Increíble A la incierta Luz de la aurora Allí Donde torrente Desemboca sus aguas Al mar Todos los vecinos De Alboraya Pudieron ver Como tres peces Se mantenían Erguidos Sobre la corriente Sosteniendo En la boca Entreabierta Una hostia Consagrada El impacto Hizo caer De rodillas A las sencillas Gentes del campo Mientras alguien Corrió a comunicar Al párroco El portentoso Suceso Los tres peces Siguieron Inmóviles En medio En medio De la corriente Hasta que El sacerdote Revestido De ornamentos Sagrados Se acercó A la orilla Y entre cánticos Del pueblo Y lágrimas Que corrieron De todos los ojos Los tres peces Fueron depositando Las tres hostias En manos Del sacerdote Nunca se vio Procesión Tan devota Como la que Entonces se organizó Para trasladar Al santísimo Desde la ribera Del mar Hasta la iglesia Del pueblo El copón De tan singular Maravilla Se conserva Aún hoy Como perpetuo Recuerdo Del milagro Y para hacer Nacer la fe En los corazones De quienes no creen Han grabado En él Esta frase feliz ¿Quién negará De este pan El misterio Cuando un mudo pez Nos predica La fe? Oración A Jesús Eucaristía Oh Jesús Eucaristía Tú que estás Realmente presente En ese pan Eucarístico Hoy Quiero Que por Esa presencia Viva Confiar Todas Mis Preocupaciones Entrega Tu angustia Todas Tus intenciones Jesús Siempre Está Esperándote Para Escucharte Oh Jesús Por tu poder Eucarístico Destruye Toda Opresión Que hay En mí Y en Mi Familia Dile a Jesús Eucaristía Que es lo que Te está Robando La paz Por tu poder Eucarístico Bendito Jesús Destruye Cualquier Espíritu Maligno Que esté Afectando Mi progreso Espiritual Y Material Por tu poder Eucarístico Rompe Y aleja De mí El fracaso La ruina La enfermedad El temor Oh Cristo Oh Cristo vivo Presente En el Sacramento De la Eucaristía Levántame En victoria Lléname De gozo Paz Proclamo Tu grandeza Y tu poder Tú eres Lo más grande Lo más sublime Tú eres El verdadero Alimento Mi hermanito Hermanita Están durante Estos nueve días Contemplando La grandeza De Dios A Jesús Eucaristía Te motivo Si puedes Arrodillarte Inclinar tu cabeza Hazlo Para recibir La bendición Bendito Adorado Y alabado Sea Jesucristo En el Santísimo Sacramento Del altar Sea Para siempre Bendito Y alabado Oh Jesús Sacramentado Mi dulce Amor Y consuelo Quien te amara Tanto Que de amor Muriera Que esta bendición Con el Santísimo Sacramento Llegue a toda La humanidad Agobiada Y doliente Que esta bendición Con el Santísimo Sacramento Sea signo De esa bendición Especial Que imploramos De Dios Para el pronto Fin De la pandemia Lo más grande Lo más sublime Jesús Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Su cuerpo Su sangre Su presencia Viva Su cuerpo Su sangre Su presencia Su presencia Su presencia Viva ¡Oh! 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 ¡Socialidad! ¡Osteridad! ¡Oh! 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 ¡Presencia viva! Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? No olvides mañana hacer el siguiente día de esta maravillosa novena a Jesús Eucaristía Mis queridos hermanos que están haciendo esta poderosa novena a Jesús Eucaristía Realmente es presencia viva, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad Ahí le podemos adorar, alabar y además entregar nuestras cargas delante de su presencia Así que no perdamos un día Son nueve días consecutivos Esa perseverancia es la que trae la victoria sobre las distintas dificultades que tenemos Hermanitos La verdad que se me agotan las palabras para hablar de su presencia a través de esta novena Ahora te motivo para que coloques ahí una frasecita Puede ser esta Jesús te adoro En su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad Si tienes alguna petición especial Puedes escribirnos al Whatsapp Más 57 321-972-1833 O al correo Fucomin Arroba gmail.com F-U-C-O-M-I-N Arroba gmail.com Si quieren darle un me gusta y la manita izquierda Hasta que quede azulita Invitar a más personas que se suscriban De esta manera Donde aparece la palabra suscribirse de color rojo Oprimirla con el dedo Y esta se convierte en negro Y aparece una palabra Suscrito y ya Ahora mis hermanitos Quiero motivarles que No dejen pasar un día Porque el último día Los que han perseverado Dice la palabra de Dios Que Él da doble porción ¿Qué significa? La bendición es doble No Desistamos No nos quedemos en el camino La perseverancia Lleva Mis queridos hermanos A abrir puertas grandes De bendiciones Ahora los dejo con esta hermosa canción Del Padre Juan Andrés Barrera Canta, autor y predicador Mañana Continuamos Como siempre Haciendo esta poderosa novena A Jesús Eucaristía Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Eucaristía Jesús, Eucaristía Su cuerpo, su sangre Su presencia viva Su cuerpo, su sangre Su presencia viva